Bien, hoy vamos a hacer unas fundas de cojines sin cremallera. Vamos a cortar un cuadrante de 50 x 50 cm. Yo voy a hacer dos fundas de cojín y voy a cortar este cuadrante que luego cortaré por la mitad. Ahora veréis. Y ahora cortaré otro rectángulo de 50 x 70 cm. Es un poquito más largo porque luego va a solapar por encima del otro rectángulo. En la parte delantera del cojín lo voy a hacer con esta mantita de bebé, la voy a reutilizar y voy a cortar los dos cuadrantes de 50 x 50 cm. Mis cojines van a ser de bicolor y bitela. ¡Gracias por ver el video! Una vez que tengamos cortados todos los trozos, pasaremos a la máquina de coser para remallar las orillas. Este cuadrante de luneta, como os he dicho antes, lo vamos a dividir en dos partes porque yo lo voy a utilizar para dos fundas y se nos quedará la mitad de este rectángulo. En el centro le haremos un doblez y lo cosemos. Tanto una parte como la otra. Remallamos todo lo que hemos cortado. Bien lo podéis hacer con la remalladora o con la máquina de coser en el punto de zigzag. ¡Gracias! 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 Ahora presentamos los dos trozos y vamos a solapar el rectángulo más grande por encima del pequeño. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahora encaramos las dos telas y coseremos los cuatro lados con un pespunte simple. Mi consejo, si vais a utilizar este tipo de tela de pelo, pues no solo lo pilláis con alfileres y vanarlo, porque es también un poquito elástica y entonces se va a mover a la hora de coser. ¡Gracias por ver! Ahora le damos la vuelta a la funda, incidiendo bien en las esquinas y se queda este tipo de abertura. Así de simple. Preciosas fundas para estrenarlas en nuestro sofá. Espero que os haya gustado darle like, compartir y suscribiros a mi canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!